Ahora si estarás muy satisfecha de haberme destrozado el corazón Me hubieras despreciado en un principio, no fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste en mi camino, luché por no confiar en tu querer Por miedo a que tu amor fuera fingido, siempre te entregué todo mi ser Tú me enseñaste como amar profundamente, pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida, y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volver a amar a nadie, y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre llevo el amor que tantas veces me juraste? Tú me enseñaste como amar profundamente, pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida, y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volver a olvidarte, pero te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre llevo el amor que tantas veces me juraste? ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre? Y en cada gota de mi frente del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte Cada instante intentaré de ti acordarme Aunque sea un imposible nuestro amor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo negarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Por el mar que supe el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo dejar que supe el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? 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 Yo sé que ya no existe, dije que volvería al cabo de algún tiempo, pero en aquellas tierras tuve un amor y ahora me arrepiento. No quisiera que llores por lo que estoy diciendo, a mí me abandonaron, es mi castigo y más me merezco. Mañana que amanezca, ya no estaré presente, solo vine a decirte que me perdones y a despedirme. Las cartas que escribías, nunca las contestaba, era el remordimiento que yo sentía, pues te engañaba. Dije que volvería al cabo de algún tiempo, pero en aquellas tierras tuve un amor y ahora me arrepiento. No quisiera que llores por lo que estoy diciendo, a mí me abandonaron, es mi castigo y más me merezco. Mañana que amanezca, ya no estaré presente, solo vine a decirte que me perdones y a despedirme. No quisiera que llores por lo que estoy diciendo, solo vine a decirte que me perdones y a despedirme. Era una tarde lluviosa y muy fría, cuando en la iglesia me encontraba yo rezando, y pidiéndole a Dios que me ayudara, por tantas cosas que me estaban pasando, cuando de pronto oí que orara un niño. Alcé la vista para ver en donde estaba, estaba hincado al pie de un crucifijo, pidiendo a Dios que su padre regresara. Me levanté con el pañuelo en la mano, me arrodillé junto al niño que lloraba, y al secar sus ojitos me di cuenta, que era mi hijo y muy fuerte me abrazaba. Con sus ojitos mojados por el llanto, me preguntó que había pasado, donde estaba, me platicó lo que él había sufrido, cuando muy lejos de su lado me encontraba. Hijo de mi alma, quiero que me perdones, estás muy niño pa' que puedas comprenderlo, y aquí ante Dios yo te juro por mi madre, que para siempre muy juntos viviremos. Y así pasaron las horas de esa tarde, de aquella tarde que jamás olvidaré, cuando en la iglesia y al pie de un crucifijo, a mi hijo llorando me encontré. Y así pasaron las horas de la vida, en aquellos días en que tú eras mía, yo sé que volverán otra vez, porque adonde vayas, llevas mil recuerdos del ayer. Solo el río pasa y la nube viaja sin volver jamás, pero los recuerdos de los amores no se olvidarán. Cada vez que veas que me buscas con lo que ansiedad, y que tan solo veas vacío el lugar, tal vez tus ojos vuelvan a llorar. Por mi parte yo te esperaré, con la esperanza de volverte a amar, las mismas ansias de mi amor tendré, tan solo por volverte a ver. Cada vez que veas salir el sol, y que me buscas con lo que ansiedad, y que tan solo veas vacío el lugar, tal vez tus ojos vuelvan a llorar. Por mi parte yo te esperaré, con la esperanza de volverte a amar, las mismas ansias de mi amor tendré, tan solo por volverte a ver. Desde hace tiempo yo vivo, con un secreto callado, pero esta vez me doblego, voy a gritarlo, voy a gritarlo. de que me sirve el silencio, si voy cargando una pena, por no decir lo que siento, mi amor, mi amor me deja, mi amor me deja. Pero ya no puedo más, no puedo más con mi dolor, y tendré que hacer que grite fuertemente el corazón. La quiero, la quiero con toda la fuerza de mi amor. No puedo más con mi dolor, y tendré que hacer que grite fuertemente el corazón. La quiero, la quiero con toda la fuerza de mi amor. La quiero, la quiero, la quiero con toda la fuerza de mi amor. Te sueño entre mis brazos y no estás, y siento que me muero de dolor. Te halles donde te halles, tú irás, mis palabras de amor. Vuela, mariposa, tornasol, llévale besitos a mi amor. Dile que no olvide nuestras noches, llévale el perfume de esta flor. Que noche tan bonita nos cubrió, testigo de aquel bonito amor. En un solo beso se quedó, el amor, el amor de los dos. Vuela, mariposa, tornasol, llévale besitos a mi amor. Dile que no olvide nuestras noches, llévale el perfume de esta flor. Que noche tan bonita nos cubrió, testigo de aquel bonito amor. En un solo beso se quedó, en un solo beso se quedó, el amor de los dos. Vuela, mariposa, tornasol, llévale besitos a mi amor. Dile que no olvide nuestras noches, llévale el perfume de esta flor. Vuela, mariposa, tornasol, llévale besitos a mi amor. Dile que no olvide nuestras noches, llévale el perfume de esta flor. Dile que no olvide nuestras noches, llévale el perfume de esta flor. Dile que no olvide nuestras noches. Lévale el perfume de esta flor. Dile que no olvide nuestras noches. Lévale el perfume de esta flor. Dile que no olvide nuestras noches, llévale el perfume de esta flor. Dile que no olvide nuestras noches, llévale el perfume de esta flor. Dile que no olvide nuestras noches, Pero ya no puedo más, no puedo más con mi dolor. Y tendré que hacer que grite fuertemente el corazón. La quiero, la quiero con toda la fuerza de mi amor. Pero ya no puedo más, no puedo más, No puedo más con mi dolor. Y tendré que hacer que grite fuertemente el corazón. La quiero, la quiero con toda la fuerza de mi amor. Y tendré que hacer que grite fuertemente el corazón. Me despedí. Me despedí. Bajo la brisa. Ahí me acordé de ti, llegando al puente. Del puente. Del puente me devolví, bañado en lágrimas. Las que derramé por ti. Que chulos son dos. Los que tiene esa mujer. Que chulos son dos. Que chulos son dos. Que chulos son dos. Y a mí me robó el placer. Ay, qué esperanzas. De las... 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 Me despedí Una mañana de sol naciente a mi ventana vino a asomar Una paloma de lindas plumas con su mensaje me hizo llorar Ella me dijo toma esta carta y su lenguaje yo comprendí Pues mi castigo ya he recibido por mi pecado nunca volví Eran palabras de mi adorada que con su muerte ella pagó El sufrimiento que me causara cuando cruelmente me abandonó Ella me dijo toma esta carta y su lenguaje yo comprendí Pues mi castigo ya he recibido por mi pecado nunca volví Yo la perdono sinceramente con su pecado ella murió Y ahí en su tumba solo se escucha solo un murmullo te quiero yo Yo la perdono sinceramente con su pecado ella murió Y ahí en su tumba solo se escucha solo un murmullo te quiero yo Solo un murmullo te quiero yo Solo un murmullo y ella murió Yo la perdono sinceramente con su pecado yo Gracias. 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 Después de tantas penas que me causó el amor, pero llegaste tú y esa linda sonrisa, de nuevo abrió las puertas del mundo de la ilusión. Con los ojos cerrados me di a ti por completo y hoy cuando más te quiero me dices que te vas. Que no fue suficiente todo lo que te he dado y que ya has encontrado quien te dé mucho más. Creí vivir contigo un amor diferente y pensé que tú eras la mujer ideal. Pero con este golpe que me iré de muerte veo que no hay diferencia entre tú y las demás. Que no hay diferencia entre tú y las demás. Que no hay diferencia entre tú y las demás. Con los ojos cerrados me di a ti por completo y hoy cuando más te quiero me dices que te vas. Que no fue suficiente todo lo que te he dado y que ya has encontrado quien te dé mucho más. Que no hay diferencia entre tú y las demás. Que no hay diferencia entre tú y las demás. Que no hay diferencia entre tú y las demás. Que no hay diferencia entre tú y las demás. Que no hay diferencia entre tú y las demás. Me despedí y vi que mi partida ella no entendió. Que no me entiendo, no hay conclusión. No fue por mí, fue por ella que yo tuve que partir Me había ya dado cuenta que hiciera lo que hiciera Conmigo no era feliz Y es que ya, miré esos lindos ojos ansias de volar Y vi que su sonrisa ya no era tan sincera como días atrás Y es que ya, no quise hacerte ni cariño su prisión Porque el amo tanto, por su felicidad Le dije adiós No fue por mí Fue por ella que yo tuve que partir Me había ya dado cuenta Que hiciera lo que hiciera Conmigo no era feliz Y es que ya, miré esos lindos ojos ansias de volar Y vi que su sonrisa ya no era tan sincera como días atrás Y es que ya, no quise hacerte ni cariño su prisión Porque el amo tanto, por su felicidad Le dije adiós Porque el amo tanto, por su felicidad Le dije adiós Que el amo tanto, por su felicidad Conmigo no era tan interesante Quanti Prayer Ya bajé la guardia, es por demás seguir luchando Hoy lo he decidido, yo me marcho de tu lado Hace tiempo que cambiaste, que para mi ya no eres la misma Nada de lo que hago te complace, todo lo que digo te lastima Me voy de aquí, para que puedas vivir sin ti tranquila Para que busques con quien sea, rehacer tu vida Yo ya no quiero ser esto, no para ti Me voy de aquí, ya lo pensé y hoy te daré mi despedida Bien sabes tú, que yo no quiero esta partida Pero es mejor, si no te puedo hacer feliz Me voy de aquí Me voy de aquí, para que puedas convivir sin mi tranquila Para que busques con quien sea, rehacer tu vida Yo ya no quiero ser esto, no para ti Me voy de aquí, ya lo pensé y hoy te daré mi despedida Bien sabes tú, bien sabes tú, que yo no quiero esta partida Pero es mejor, si no te puedo hacer feliz Ya bajé la guardia, es por demás seguir luchando Me voy de aquí, ya lo pensé y hoy te daré mi despedida Yo ya no quiero estar aquí, ya lo pensé y hoy te daré mi despedida